hola hola chicos muy buenos días tardes o noches de acuerdo al horario en el que estén viendo este vídeo muy bien el día de hoy viernes 9 de octubre que hicimos continuamos trabajando con el tema de los sentimientos recordamos cuáles son esos sentimientos con los que hemos estado trabajando estos días muy bien como le vamos a hacer yo les voy a enseñar unas paletas y ustedes en casita me van a decir de qué sentimiento se trata recuerden que estamos trabajando con 4 alegría tristeza enojo y miedo con los 4 comenzamos yo se los enseño y ustedes me dicen cuáles de qué sentimiento se trata alegría muy bien siguiente sentimiento de qué sentimiento se trata tristeza muy bien tristeza muy bien siguiente sentimiento de qué sentimiento se trata enojo muy bien y por último de qué sentimiento se trata miedo muy bien son los cuatro sentimientos con los que estamos trabajando ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a jugar las estatuas de marfil con nuestro papito con nuestra mamita vamos a jugarlas y vamos a ir mencionando cada uno de los sentimientos para representarlo y quedarnos congelados quedarnos como unas estatuas sin moverlo de acuerdo por ejemplo vamos a cantar usa estatuas de marfil de marfil 1 2 y 3 así todos hacemos la expresión del sentimiento de alegría y todos nos quedamos así alegres sonriendo nos quedamos congelados el que se mueva va a ser el que pierda y el siguiente en cantar de acuerdo así lo vamos a hacer con todos los sentimientos por ejemplo otra vez usa estatuas de marfil de marfil 1 2 y 3 así el que se mueva o el que se ría será el sentimiento de tristeza y todos nos quedamos así tristeza tristes el que se mueva será el siguiente en decir el sentimiento de acuerdo así lo vamos a hacer con todos con enojo con miedo hasta representarlos a cada uno después de que juguemos a las estatuas vamos a observar un vídeo se llama el monstruo de colores el vídeo está en el grupo este link yo lo mandé ustedes lo van a ir a ver y si es posible verlo dos o tres veces porque porque mientras más veces lo vemos más cosas entendemos entonces vamos a verlo dos veces de acuerdo y vamos a platicar después de ver este vídeo vamos a verlo y regresamos y platicamos qué sentimientos encontramos en el vídeo y qué color representa a cada uno de los sentimientos en este momento ya debieron de haber visto el vídeo yo voy a ir mencionando este más bien mostrando unas paletas de los monstruos de colores y ustedes me van a ir diciendo cuál es su color y qué sentimiento representa muy bien comenzamos este es el monstruo color amarillo y representa la alegría siguiente sentimiento adiós monstruo amarillo muy bien siguiente sentimiento este es el monstruo de color color rojo rojo y representa al sentimiento de enojo todos enojados adiós enojo siguiente sentimiento este sentimiento es tristeza todos tristes 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 hola tristeza de qué color es la tristeza azul adiós tristeza adiós y este es el sentimiento de miedo hola miedo de qué color es miedo conocen ese color es el color de mi ropa observen negro hola y adiós miedo entonces ahora que ya conocemos los colores y los sentimientos del cuento vamos a dibujar a un monstruo a un monstruo de los sentimientos así como tengo aquí en un hojito en blanco lo vamos a dibujar bueno más bien mamita nos va a ayudar a dibujarlo y nosotros le vamos a poner el sentimiento que más nos haya gustado yo por ejemplo le puse una carita feliz porque a mí me gustó alegría entonces como a mí me gustó alegría yo le puse una carita feliz yo lo voy a colorear de amarillo para que yo tenga a mi monstruo amarillo porque a mí me gustó la alegría entonces cada quien va a hacer su dibujito de acuerdo al monstruo que más les haya gustado y después van a platicar con papito y con mamita de acuerdo a lo que observaron en el cuento del monstruo de colores por ejemplo comenzamos qué decía el cuento respecto a las emociones cuando están juntas cuando tenemos a todas las emociones en un mismo momento qué decía el cuento respecto a eso nos mencionaba que así no funcionan las emociones están por separado y de acuerdo a las situaciones en las que estamos viviendo es lo que les comentaba la clase pasada es una las emociones más bien son nuestro estado de ánimo de acuerdo a lo que estemos pasando en ese momento igual qué decía respecto a la alegría decía que la alegría es contagiosa si una persona se ríe las demás también lo van a hacer todos vamos a estar contentos ahora qué decía respecto a la tristeza decía que la tristeza es un sentimiento que cuando lo tenemos no nos da ganas de hacer nada estamos todos así pequeñitos qué decía respecto al enojo decía que cuando estamos enojados qué pasa creemos que se ha cometido una injusticia y queremos desquitarnos con los demás por eso el enojo no es bueno hay que decirles adiós enojo y qué decía respecto al miedo recuerdan que decía decía el cuento que cuando tenemos miedo nos hacemos chiquitos y creemos que no vamos a poder lograr cosas pero tenemos que vencerlo porque nosotros podemos lograr muchas cosas solamente hay que confiar en nosotros mismos es como cuando ustedes van a colorear yo sé que ustedes pueden hacerlo yo confío en ustedes sé que pueden lograrlo entonces le están echando porras si se puede si se puede y finalmente lo logramos entonces de eso se trata de saber cómo llevar cada uno de esos sentimientos muy bien entonces ese fue el tema del día de hoy espero que lo puedan realizar con papito y con mamita y que se diviertan muchísimo nos vemos el lunes en la próxima clase que también va a ser con relación a los sentimientos hay una tarea muy bonita que vamos a hacer que les voy a dejar en unos videos adelante adiós hola hola chicos muy bien en la clase del día de hoy también trabajamos español y trabajamos matemáticas comenzamos con el libro de cuentacuentas trabajamos con el libro de matemáticas comenzamos en la página 38 en donde tenemos la ilustración del cuento de los tres cerditos le voy a pedir a papito o a mamita que les cuente el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz para que después podamos realizar la actividad que es lo que vamos a hacer vamos a observar los animalitos vamos a mencionar qué es lo que hacen y vamos a identificar en la ilustración observamos que es de día o es de noche qué observamos de día quién sale de día el señor sol y de noche sale la señora luna entonces si aquí observamos al señor sol sol quiere decir que es de día y lo que vamos a hacer es marcar con una palomita justamente así como lo voy a realizar miren bajo y subo al señor sol muy bien después vamos a pasar a la página 39 que es la siguiente que tenemos aquí y vamos a ayudar a cada cerdito a llegar a su casita vamos a utilizar los colores de nuestra preferencia y después vamos a identificar cuando lleguen a su casita vamos a observar si es de día o es de noche por ejemplo la primera casita el cerdito que llegó llegó de noche porque está la luna en la segunda casita el cerdito llegó de día porque observamos al sol después vamos a observar las imágenes que tenemos aquí abajo y vamos a encerrar la escena en donde tenemos al sol en donde es de día observamos muy bien y vemos si encerramos al conejo o encerramos a la ardilla y como vemos que el señor sol está en el conejo pues encerramos la escena del conejo muy bien también trabajamos con español trabajamos en el libro de cuentacuentos continuamos trabajando con Julieta se acuerdan del cuento de Julieta Julieta que paseaba en su bicicleta saboreando una paleta de cajeta bueno entonces lo que hicimos es observar los nombres tanto caracol como Julieta encerrar con el color de su preferencia las letras A que observemos y después unir con una línea al caracol con su nombre y a Julieta con el suyo muy bien eso fue todo por el día de hoy respecto a las tareas que realizamos en el salón de clases gracias